Música Sí, pero es que acá es donde ella antes venía, bueno no antes, sí haciendo eso de estar lavando las panzas, verdad, aquí es donde estazan a los chivos, hoy en día sábado, se acostumbra a tener carne fresca, y entonces, Oh, ya está bien, con razón, no se miraba, bien escondida está bien, ¿Hay venta o no hay venta? Ah, claro que sí hay venta, hoy sí la encontramos en acción, sí mire, ay qué tiempos, lo estoy haciendo toda la semana acá, ¿Aquí? No, allá, frente a la escuela, ah bueno, ahorita vamos a bajar, ¿Allá? No, aquí, ah bueno, Vamos, vieron, ya esta es una prueba, Nancy, de que doña Fernanda es emprendedora, y está demostrando que lo que se le mandan lo invierte en el negocio, Hoy venimos gracias a Denia Beatriz Álvarez, 250, una bolsita de bibelos, y sus huevitos, Y sus huevitos, pero tengo los ojos hinchados, porque viene bien, despiertes, se alizan, y yo, ay no quiere, yo estoy en día frío, ay mejor vamos, Y yo, ay mejor vamos, y yo, es que me dijo, es que me dijo, si se levanta, le compro la sacralizada, y yo, ay mejor si me levanta, Hasta brincó, Nancy, y hasta se puso los zapatos, mucho, bueno, bueno, con eso hasta es capaz de trabajar horas extras, dice, bueno, gerente de horas extras, Bueno, doña Fernanda, así queríamos encontrarla, mire, hay o no hay, ay ya casi a nuestra mandé a hacer más, Ah, sí, venta loca, venta loca, jajaja, como pan caliente, ¿desde qué hora está aquí? Son papas calientes, desde mediodía, ¿y dónde pasó el agua usted? Me pidieron permiso de paramiento donde tengo el carro, sí, porque ya llovió fuerte aquí, aquí su cliente estrella está esperando las pasitas calientes, ¿cuántos platos lleva el patojo? Está llevando 3, 3 de a 5, 3 de a 5, Ay, si ahorita me pusieron nerviosa porque vinieron a comprar yo solo 5 platos, 7 platos de acero. ¿Y por qué la ponen nerviosa? Eso no se vale que la ponen nerviosa. No, porque tuve... Ah, ¿se aglomeraron? Yo pensé que la ponía nerviosa. No. ¿Te aglomeraron? No, se me aglomeraron todos, y en total casi como 8. Ah, pero eso es Buenaseña. Eso es Buenaseña. Ya me había puesto 3 porque es la primera vez que me vengo a poner aquí, porque he estado allá en la escuela, ahí me he estado poniendo a las de 10, más a más, me pongo a vender pollo y papas. Ah, bueno. Estaba vendiendo mi pollo y mis papas. Ah, ¿sí? Ahorita me están diciendo ellos que si viendo pollo entró 8 días. Ah, ¿qué era si les traigo? O empanadas, otras cositas así. Pero además que le hicieron... Una de su arroba de pollo. Ah, es que los baquitos calientes son ricas. Y traiga pollo medio. Más que lo que, ah, cuenta cuánto le compramos de papa, eso tienen que traer de pollo. Ah, bueno. Ahí. Ah, bueno. Que ahí hay clientes fijos. Gracias a Dios. Ya hubiera traído su cuaderno, doña Fernanda. No, no voy a dar fío. No lo voy a dar, a Diego no le voy a dar fío. No, Diego no. Haga trueca ahí, una libra de carne por un plato de papas. Por una de chicharrón. Hace ocho días y se taco, pensaba que iba a comprar taco, me quedé con las manos, estaba esperando si iba a comprar taco. No sabíamos nada, porque usted no avisa de nada. Usted no nos ha visto. Usted no nos ha visto. Entonces, que no tenemos su número, porque como no... Su hermano, sin tiempo. ¿Cómo se llama? No lo creo, Lalo, no sé cómo le llamo. Lalo. Porque a él le llamo. No. Sí, porque lo que queremos es venirle a encontrar trabajando, como ahorita. Hacía hace ocho días, sí hice tacos, pero fue ambulante. Porque yo dije, no vaya a ver, me voy a mojar, no he fijado dónde voy a vender. Dije así es. Y me decidí, no vine, no viene a preguntar con la muchacha, sino que me decidí, me vine. Dije, no hombre, yo me voy a ir, me vine. Y cuando voy viendo que va a caer el agua, le dije, vaya, hace favor, me ha permiso. Bueno, me abrió. Y pero por qué no se pone más acá, donde se mire. Hay que ir a entrar. Es por tú. Lo que pasa es que había carros ahí por eso. ¿Y su bebé? ¿En la casa está? ¿La Fátima? Sí, está en la casa. Oya no se me olvidó el nombre. Sí, está en la casa. Oña Fernanda, ¿cuántos platos lleva vendiéndome? Sí. Le traía una bandeja. ¿25 traía más? Y traían, de más traía como 10. 10 tenía de más de la bandeja del anterior. Y ahorita eso, ya le bajé. Bueno, ahorita solo la vamos a enfocar, pero ya no la vamos a interrumpir para que atienda a su cliente. ¿Cuándo fue? Tres, dijo. Pero ahí no, salen los tres de ahí, Fernando. Sí. Tengo que salir. Jajaja. Lo bueno que calientes bien pasan. Sí. Bueno, ¿se logró el objetivo, Ana? Sí, eso nos satisface mucho a nosotros. Es la primera carreta que no se queda guardada. Sí, no. ¿Cómo? Dije yo, si me dieron mis carretas para que la trabajen. Me cuesta, porque no les voy a decir que no me cuesta jalarla y sacarla y todo. Pero ahí voy jalando. Solo dejo recomendado el cilindro donde voy a vender, dejo recomendado el cilindro porque es el que más pesa. Ajá. Y la carreta la ando sacando, entrando, sacando, entrando, sacando, entrando. Así me la paso. Solo a veces día lunes o día martes que tomo mi día por tener que lavar mi copa. Sí, pueden las cosas de la casa. Porque también tengo que dedicarme a mi casa. Es de lo que dejo. Sí, no. Mientras, sí. El martes va a ser paches. Ay, qué rico. Son mis paches. Ya tengo encargado. Ahorita ya nos avisó un martes, güey. Ajá. A ver si nos acordamos. No tengo, no tengo sus números. El Lalo lo tiene. O la Yuli. Un teléfono. Pero sí, mi teléfono está ahorita con un frijolito medio, me regalaron. Ah, pero si eso estaba de su número. Frijolito le decimos los teléfonos los más chiquititos que existen acá. Ahorita lo vamos a mostrar. Aquí en Guatemala son reliquias. Me lo apuntó porque también me pidieron favores que viera. Cabalos sí nos vamos a salir. Cabal de mi hermano. Ni una papa más, ni una menos. No les va a quedar. Hoy nos va a dar ganancia a doña Fernanda. Así es. Hoy no hay ganancias. ¿Qué es? Hace cuatro días entregué en mi oficina. Oh. Vendí tacos. Hacen como que hacen algo, ah. Y oficina de segundo, para qué? El guardarazos. El da la llave y tú. No, el solo enciende la luz y pone el sello a la carne. Oh. Sello de que es de primera calidad. Sí. 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 Ahorita se quedan los muchachos que me encontraron. ¿Ya se fueron? Con sus platos contentos. Contentos que aquí comieron. Ahí están los platos, no le miento. Ahí me dejaron los platos. Sí. Cabal, doña Fernanda. Buen cálculo tienes. Sí. 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 Pero ya tiene pedido también. Sí. 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 No se alegra eso. Sí. 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 Yo estaba chico para lado y dije, ay Dios mío, no he vendido, solo como cuatro o cinco platos había vendido. Ay Dios mío, dije así, pero dije, no, no porque ellos terminan ya, cuando ya salgan a usar a cubar para comer. Cuando voy viendo el gran grupo que vino, deme, ¿para cómo los tiene? Me dijo, a cinco y a tres, le dije, deme siete de a cinco. Cuando voy viendo la papa, ojalá que dé, dije así, y les empecé a sacar y todo eso. Pues vino el otro, me dijo, deme uno a mí, de a cinco, solo que me da un ratito de tiempo, voy a preparar. Bueno, en total fueron como nueve. ¿De un solo? De un solo. Eso es bueno, buena señal, le veo bendiciones por montones. Bueno, hoy venimos, gracias a quien venimos, gracias a Denia Beatriz Álvarez. Y la bolsa de adentro. Hoy creo que no vamos a sacar los víveres. No, pero lo voy a tragar. Aquí le damos su cartoncito. Gracias. Y una su bolsa de víveres y también un resto que llevan efectivo. Este es de veinte, no van a pesar que de doscientos. Aquí está veinte y veinticinco. Y su bolsa de víveres. Aquí se la voy a poner, ya, Fernando. Gracias. Solo enfoque ahí, mami, que vienen víveres. Bueno, pero, vamos a enseñar. Ahí vienen más cosas abajo, muchachos. Solo que porque no estamos en la casa, doña Fernanda, no nos ponemos acá. Algo que le quiere decir a Denia Beatriz. Pues, que le agradezco con todo mi corazón. En honor a mi familia también, que les agradezco y que los bendiga muy grandemente. A sus familias, a sus hijos, y que contenta estoy. Contenta más con mi venta también. ¿Eso le ayuda bastante a distraer su mente, va, doña Fernanda? Y era que sí, porque me ayuda demasiado, porque a veces, a veces cuando estoy en la casa, hasta como, dama, mejor. Recordando, ¿ah? Pero, sí. Hace ocho días, con esos días el albañil, le fui a dejar su ramo de flores a mi esposa. Me puse mala por haber ido allá, vejame. Ajá, pero, al otro día mejor lo que hice, empecé a sacar, le dije a mi nene, quédate, que voy a ir al mercado, voy a traer para la venta. Yo voy a salir a vender. Y me fui a comer, y gracias a Dios, estoy luchando, luchando, y personas también que me miran de por ahí, viendo que sí, estoy trabajando, que está mi carretilla, que estoy luchando por eso, estoy haciendo de lo que sea. Si usted tuviera las posibilidades de comprar alguna otra cosa, ¿qué desearía usted de su negocio? Eh, siendo de mi negocio, pues, mi paraguas, eso es... ¿Una sombría? Una sombría. Sombría, más específico, para el sol y la lluvia. Sí, porque una vez me emprestó una sombría, por ahí está. Sí, pues. Me la emprestó y me dijo que me podría servir, pero más lo que cubrí es el aceite. Sí, pues. Porque el aceite fue lo que... ¿No le puede caer agua? No, no le puede caer el agua. Ah, una sombría. Una misombría y, este... Unas mesitas, tal vez, para que... Exacto, una mimesita, porque si vieran la vez pasada... ¿De madera o plástica? Eh, no, de madera, de madera, porque hay unas que se unen. Ah, de las que se doblan. Porque hace días que vendí pollo, este, llegaron unos vendedores de agua pura salvavidas, y estaban buscando dónde sentarse. Pero yo le dije, ay, disculpen, le dije, pero no tengo en dónde ponerlo, le dije. Entonces, más que se pusieron ahí donde está la tienda, que ahí se pusieron a comer. Entonces, en esa idea también dije yo, una mimesita, dije yo, para ver cómo salgo adelante. Primero digo, doña Fernanda, este negocio va a ir creciendo. Ah, sí, va creciendo, mi. Va creciendo. Tómalo como una terapia de las mejores, las más productivas para usted y para sus nenes, ¿verdad? Porque, aparte de que está entretenida haciéndolo, usted tiene ingresos para su familia, ¿verdad? Así es, porque también, si se dan cuenta, como digo yo, le digo yo a mi varón, ayúdame, le digo, échame la mano, le digo, porque a veces, cuando yo miro que él no tiene algo, me dice, miren, esta semana, me dijo, mamita, me dijo, que tengo que, tengo que sacar investigación. Entonces, le digo yo a él, papá, le digo, espérate, anda a pedirle a la muchacha, una muchacha, me saca de mi mentalidad. Ya, cuando ya, entonces, yo ya tengo, le digo, tómalo, ahí estamos. Pero son gastos, ¿verdad? Pero son gastos que me están tocando. Una mochila también quiero comprarle a mi niña, porque no tiene. No tiene su mochila. Y ya está yendo a la escuela, pero no tiene su mochila, mi mujer. Ah, mi mujercita. Poco a poco, doña Fernanda, y tenga mucha fe. Así es, es lo primero que hago. Así es. La vez que salgo a vender, digo, bueno, papá, Dios, échame tu bendición. ¿Y ya hizo? Ya me hizo. Ya se lo hizo. Me quedan las alegras, Nancy. ¿Cualquier duda o sugerencia, Nancy? Marquen el 54, 70, 89, 55 y el 41, 89. 26, 91. 26, 91, ya casi. Ya casi, poquito falta. Cualquier duda o sugerencia, también estamos en Facebook, Instagram como el Guchapín. Así que nos va, doña Fernanda, y que siga ahí preparando las deliciosas papas. Gracias. Nos vemos.